Muy buenos días, noches, madrugadas o cualquiera que sea el momento, este espacio que has decidido para ver Sexo con Roberta, esta cita que tenemos, este lugar donde somos cómplices para platicar acerca de todos esos temas, todas esas dudas y por qué no, aquellas cosas que luego platican entre los amigos y platican entre las amigas que muchas de las veces no son ciertas, para eso está Sexo con Roberta, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se complace de saludarte una vez más, hoy con un programa que muy posiblemente te va a encantar, la realidad es que agradecemos mucho toda tu participación que hemos tenido a través de pregunta arroba robertamedina.com de nuestro Facebook buscándonos como Sexóloga de Tijuana y ahí recibimos constantemente tus preguntas, es para nosotros un placer tanto poder leer tu pregunta, pero más que todo sentir que nos tienes la confianza de ponernos esta duda en tus manos y aunque intentamos cada programa dar una sección para poder responder a esas preguntas, la realidad es que nos sobrepasan, por eso hoy hemos dedicado y vamos a dedicar este programa a responder tus preguntas, claro que también están nuestras secciones de cada semana, no te inquietes, por supuesto que también tenemos la tarea, el juguete de la semana, la posición de la semana, pero hoy queremos dedicarnos a responder todas estas dudas que amablemente nos has enviado a pregunta arroba robertamedina.com y para esto, bueno, he invitado a una compañera de esta cadena de Unirradio, pero que a lo largo del tiempo y bueno, la verdad es que nuestras vidas se cruzaron hace muchos años sin saberlo y hoy platicamos acerca de cómo unos zapatos nos unieron, pero la realidad es que tengo el placer de considerarla una amiga, ella es Vanessa Green, posiblemente la hayas escuchado, pero hoy te vas a deleitar también de verla y nos está acompañando aquí en Sexo con Roberta para participar también desde su experiencia, ella está continuamente en cabina en el turno de la noche y vaya que en ese turno uno se entera y comparte muchas cosas con los radioescuchas. Hoy queremos compartir estas preguntas y también disfrutar de Vanessa. Vanessa, muchísimas gracias porque has estado acá con nosotros en Sexo con Roberta. Muchas gracias Roberta y bueno, también una amiga hermosa, tiene un corazón bellísimo, aparte de toda la sensualidad que derrocha por dentro, es una mujer maravillosa y bueno, me da mucho gusto también poder estar compartiendo con ustedes y efectivamente, fíjate la comunicación, qué importante es la comunicación en todos los aspectos y estoy leyendo ya las preguntas que has estado recibiendo y me parece sensacional poderles dar respuesta y sobre todo invitar a las personas que están viendo que manden sus preguntas, sus dudas y aquí vamos a estar con mucho gusto tratando de darles respuesta con la persona indicada que es Roberta. Y esto también quiero compartirles a todos ustedes, hoy hablábamos más el jueves, en esta semana hablábamos acerca de la importancia de los sueños y de alguna manera este también era un sueño que teníamos hablar de sexo abiertamente en la noche las dos juntas y hoy es nuestra primera vez. Exactamente, así que yo espero que también ustedes lo disfruten y bueno, estoy emocionadísima porque ya vi todo lo que vamos a tener para todas las personas que están viendo y ahorita se van a dar cuenta de qué se trata. Muy bien y Vanessa, pues bueno, ahora sí que en Sexo con Roberta te cedo la batuta. Oye, bueno, pues vamos a empezar con las preguntas que ha mandado el público y aquí está la primera, dice, resulta que tengo un hijo adolescente y últimamente noto que dura mucho tiempo en el baño a la hora pues de bañarse y a veces entra disquehacer del baño, en fin, me imagino que está masturbándose, pues creo que ya está en la edad, tiene 14 años. Mi preocupación o la duda básicamente es saber hasta qué punto es normal y la frecuencia que pueda tener. Además, no recuerdo cuántas veces lo hace, pero cuando se masturban mucho los hombres antes de casarse, ya después batallan para tener relaciones con la pareja, esto es verdad. Mi marido me dice que no, pero yo tengo la duda, me encantaría saber o me puedas orientar con la respuesta. Muy interesante. Fíjate que sí, y eso es súper común, ¿no? Creo que de aquí podríamos decir muchas cosas, como el hecho es de cómo socialmente, voy a empezar platicando de esto, cómo socialmente si estamos acostumbradas y pensamos en que los hombres adolescentes a cierta edad van a empezar a masturbarse y entonces si se empiezan a encerrar un poquito más en el baño o cierran la puerta de su cuarto, inmediatamente surge en nosotros esta idea. Y es muy probable, la verdad es que la masturbación de alguna manera es algo sano, porque te permite ir conociendo tu propio cuerpo y sobre todo conocer el placer. Creo que una parte importante, tanto en los adolescentes como a cualquier edad, es hacerlo en la búsqueda del placer y no desde la ansiedad, no como desde esa preocupación de si les vas a tocar la puerta, si le vas a decir algo, si de repente va a llegar el hermano. Eso sí puede ocasionar un problema para los adolescentes, chavos que se masturban, porque entonces lo hacen tan apresuradamente para que no los cachen, que cuando están grandes, lo que les sucede no es que les falten ganas, sino que su cuerpo está acostumbrado a responder rápido, rápido y tú sabes que no es lo mismo ya después de estar en una interacción con una persona, ¿no? Claro, totalmente. Entonces en ese sentido, la parte importante es, bueno, primero tú como mamá, sé que este cambio puede ser diferente, sé que ninguna de las mamás están como preparadas, aunque muchos se hagan a la idea. Entonces, bueno, respira, ten presente que es parte de su propio cambio de su cuerpo, quizás si tienes la comunicación con él, puedes acercarte para que de alguna manera puedan, de alguna manera él saber que, bueno, estás tranquila en ese sentido, no molestar con el tiempo, tómalo con la tranquilidad. Si él lo está haciendo de una forma adecuada, no va a tener ninguna implicación. Y muchas veces puede servir si le acercas cierto material o algo que pueda él saber, pues de la importancia de la masturbación. Siempre es importante tener claro las manos limpias, porque eso también nos puede llevar a alguna infección. Pero bueno, es natural, va a pasar, está, pues, 14 años, ¿no? O sea, apenas encontrando el cuerpo y todo esto. Entonces, realmente no te asustes solo, procura no tocarle la puerta, para que no se asuste y no esté así como con la prisa de hacerlo. Fíjate, y en ese contexto, yo creo que tiene mucho que ver también la cultura que tenemos en nuestro país. A diferencia, por ejemplo, de Brasil. En Brasil son tan abiertos los temas de la sexualidad, sobre todo en la adolescencia, donde les hacen ver que no es malo que tengas relaciones sexuales, que tú tienes la libertad de hacerlo, que lo disfrutes. Incluso nosotros marcamos mucho ese aspecto de, no, el sexo es malo, no, espérate. Tenemos mucho, o tendemos a marcar de esa manera. Por eso también a veces las personas, cuando llega ya su vida sexual, a lo mejor no lo disfrutan tanto porque les queda en el subconsciente, no, eso de que es que el sexo es malo, es que no lo debo de disfrutar, o incluso a las mujeres puede también quedar ese estigma marcado. Y en Brasil, una de las diferencias es esa. Les enseñan a que el sexo es normal, es un acto maravilloso de entrega entre dos seres humanos, y entonces empieza a cambiar también la forma de pensar y de disfrutarlo. Y me parece importante eso que dices, porque es cierto. O sea, de alguna manera, cuando a las mujeres no se nos enseña la posibilidad de reconocer tu propio cuerpo y del placer, y se marca tanto esta historia de, es que luego no te va a dar el valor, vas a dejar de ser importante, te vas a convertir en una puta, ¿no? O sea, de alguna manera llega un momento en que ni cuando ya están casadas con todo el permiso de todas las leyes se lo permiten. Está tan marcado en nuestro subconsciente, ¿no? Que no nos puede, no nos deja disfrutar en ocasiones esta situación. Entonces también entender, si tu hija de 14 años de repente también se encierra, déjala, es natural, también tiene cuerpo. Y al contrario, qué bueno que ella de grande no va a vivir todo este peso y este estigma, que de alguna manera después los llevan a que tengan disfunciones. Así es, totalmente de acuerdo. Vamos a ver entonces otra pregunta que llega este un hombre. Dice, ¿existe algún tratamiento o suplemento para que aumente el líbido de la mujer? Fíjate, eso es una parte interesante. El deseo, de alguna manera, es algo que, aunque han estado estudiándolo mucho para poder encontrar alguna pastilla que funcione, cierto es que tiene cierta implicación con las hormonas y entonces, de alguna manera, la testosterona es una hormona del deseo, el estrógeno también, y cuando las mujeres llegan a cierta etapa de su vida, donde el estrógeno baja un poco, esto pudiera cambiar. Pero quiero decirte lo siguiente, en la mujer sobre todo, también en el hombre, pero más en la mujer, la cuestión del deseo es algo muy complejo. Las mujeres necesitamos esta parte de sentirnos amadas, de sentirnos admiradas, de sentirnos queridas, de sentirnos deseadas, de estar descansadas. Entonces, revisa cómo está siendo toda la otra parte de la relación de pareja. Frecuentemente me sucede que van al consultorio y entonces el hombre me dice, es que toda mi relación de pareja está perfecto, menos el sexo. Y cuando le preguntas a la mujer, te dice, no. Todo está mal. Sí, o sea, no quiero tener sexo, o sea, me molesta que me critique, que nunca piense, que diga que yo todo estoy mal, que no me ayude con los hijos, que el dinero, que llegue cansado. Entonces, ellas tienen una serie de cosas que realmente les impide un poco, ¿no? A veces es más importante y otros afrodisiacos pueden ser ayudarle, limpiar, trapear, ¿no? O sea, decirle que es bella, mandarle un mensaje de texto, así como que vaya calentando la historia. Y a veces, en verdad, no es tanto de suplementos. Aunque aún así, en algunas tiendas especializadas puedes encontrar algunas cápsulas que están en desarrollo. Mi sugerencia es, revisa cómo está tu resto de relación de pareja, porque muy posiblemente pueda darte más indicadores de cómo prender esta llama. ¿Sabes cuáles son los hombres que tienen más sexo y mejor sexo? ¿Cuáles? Los que lavan los platos. Así es, entonces, anota que lavar los platos te puede funcionar. Ya volvemos con más Sexo con Roberta. Y regresamos a este programa dedicado única y exclusivamente a tus preguntas y, claro, a nuestras secciones. ¿Una pregunta más? Sí, tenemos otra pregunta. Dice, hace tiempo que mi relación se tornó un tanto monótona y aburrida, además de que siento que mi esposo no es feliz y, la verdad, yo tampoco estoy feliz al 100%. Pero no sé qué hacer. Ya he tratado de platicar con él, pero me dice que todo está bien. Yo sé que no, porque él me culpa de que no puede hacer muchas cosas y, además, siento que no es sincero conmigo. ¿Qué puedo hacer? Híjole, la verdad es que son varios puntos que se ponen en evidencia, ¿no? Como esa sensación donde tú tienes claro que no está funcionando algunas partes de tu relación de pareja, donde tú vas y lo preguntas y él no es receptivo para contestarte. Y esta parte de la monotonía, a veces, ¿sabes? Entonces, la constante situación de las relaciones de pareja nos lleva a ciertos vicios que ya no nos damos cuenta y que, de alguna manera, va deteriorando el interés o las ganas de estar con el otro. En verdad, no pasa nada si le sugieres que, de alguna manera, una tercera persona pudiera darles alguna orientación. Acudan con un terapeuta de pareja, porque es muy probable que, aunque él te diga que las cosas están bien como tú, bien lo sientes, haya algunas otras cosas detrás y la realidad es que atravesamos ciertos momentos en la vida, ciertas crisis bien marcadas que se han investigado, por ejemplo, en los hombres, las crisis de los 40, las crisis de la media edad, donde, de alguna manera, nos topamos con la insatisfacción de no haber hecho lo que queremos y, a veces, es más fácil culpar al de un lado, ¿no? Entonces, platicar acerca de todas estas cosas muy probablemente los lleven a que se acerquen y no pasa nada si vas con una persona que, para eso, está entrenada y que pueda darles una mirada ajena a eso que ustedes, pues, siguen viendo y siguen viendo igual. Y, además, fíjate que me parece muy interesante que aquí ella nota que algo está sucediendo, pero ya sabe qué es lo que está sucediendo, siente que está la relación un poco monótona y aburrida. Bueno, pues, también que accione, a toda acción, una reacción. Entonces, si él no quiere tener esa comunicación con ella, que ella empiece haciendo los cambios, que ella empiece sorprendiéndolo con cosas y, obviamente, a esas reacciones que ella va a tener, va a tener algún resultado con él. Por supuesto. Y una parte es, siéntate y pregúntate, o sea, bueno, ¿qué es lo mismo? ¿Qué hacemos todos los días igual? Y esas pequeñas cosas las puedes ir modificando y, entonces, aunque sea que él te diga, ay, no, qué flojera. Bueno, ya esto es un cambio, ¿no? Ya hay tema de qué platicar. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, entonces, otra pregunta y este es un hombre. Le dice, resulta que me casé hace ocho años y nunca me importó el pasado de mi pareja. Pero ocho años después, no sé por qué pienso constantemente en eso. No soy machista porque no le había dicho a ella nada de lo pasado, porque lo pasado es pasado. Y yo no puedo ser egoísta porque he sido casado cuatro veces y nunca me ha importado. No sé por qué ahora llega a mi mente eso. A veces me río, pero a veces me causa dolor. Por favor, dígame usted, por favor, qué es lo que puedo hacer. Mil gracias. ¿Qué tal? Mira, ¿sabes qué? A mí la parte interesante que yo puedo, la verdad estoy infiriendo, ¿no? A mí me parece que es muy probable que haya una diferencia de edad. Porque si él dice que él lleva casado cuatro veces y ella, aparentemente, no hablas acerca de matrimonio, sino la vida común, ¿no? Y dices que ocho años de casado, muy probablemente lo que esté sucediéndote, y esto es, bueno, alguna de lo que me sucede con la experiencia clínica, ¿no? A lo mejor de repente estás encontrando cambios en tu erección o en tu forma de vincular teróticamente con ella, y esto está generando una inseguridad en ti, que de alguna manera te hace pensar, bueno, ¿por dónde viene el asunto? Pues por algún lado que se me perdió y está en el pasado, ¿no? No, no te preocupes. O sea, si ella está decidiendo, y a veces esta es la parte que nos cuesta más trabajo entender, y lo digo porque lo he vivido y lo veo con mis pacientes. A veces nos cuesta tanto trabajo deshacernos del pasado y vivir en el presente. Entonces, si ahorita te sientes incómodo, pues a lo mejor es una cuestión del cambio natural de tu cuerpo, a lo mejor es algún cambio que puedas mejorar acudiendo con un terapeuta sexual, pero no te tortures con el pasado. El pasado ya fue y finalmente ella decide hoy estar contigo, entonces mejor atiende la causa que te pueda estar generando esta inseguridad. Y bueno, obviamente con esa inseguridad y trabajando esa inseguridad te estás de alguna manera asegurando de que siga contigo, ¿verdad? Entonces eso es lo importante. Claro, porque si no, imagínate que la esté cuestionando constantemente, ¿no? Y pero ¿y con quién? ¿y qué tal te lo hacía? ¿y con él sí te gustaba, no? ¿y con él sí te mojabas o cosas así? Entonces, si no estaban mal, se ponen peor, ¿no? Sí, imagínate que te estén cuestionando desde ese lugar, ¿no? O sea, oye, pues yo ya ni me acordaba, ¿no? Entonces, a lo mejor a veces nuestra inseguridad despierta unas sensaciones de malestar en el otro y no nos damos cuenta. Desafortunadamente. Bueno, así que ahí está la respuesta. Viene otra pregunta de otro hombre y fíjate que me llama mucho la atención que la mayoría de las preguntas de los hombres yo creo que van enfocadas a lo sexual. porque dice, ¿cómo puedo durar más tiempo teniendo sexo? Ahora, la pregunta es, ¿de veras a las mujeres nos importa que duren mucho teniendo sexo o cómo lo hagan el poco tiempo que duran? Y a ver, a ver, dime tú, o sea, porque yo sé que de repente he visto que a través del Facebook y todo eso tienes comunicación con radioescuchas, ¿no? Que te acompañan en la noche y que se da más esto. Cierto, digo, para que no vean que nada más lo digo yo, ¿no? Pero es cierto que muchas de las mujeres no pelean o no es el tiempo lo que más les importa. Totalmente de acuerdo. De hecho, es lo que te estaba mencionando ahorita con estas preguntas y lo he visto a lo largo del tiempo que tengo al aire en la noche. A los hombres de veras les preocupa mucho que si el tamaño, que si eso les va a causar a las mujeres algún problema, que si duran poco, que si duran mucho. Realmente no. Las mujeres, como tú lo mencionabas, para nosotros el mejor afrodisiaco es todo el entorno previo al sexo. ¿Cómo qué? Como por ejemplo la imaginación, las cosas que nos puedan decir, cómo nos hagan sentir, de la manera en la que nos lleven, ¿verdad?, a ese proceso. Todo lo previo para nosotras, créanme, que es lo más importante. No que si cuánto duras, de que si cuál tamaño, eso no es importante. Lo que se disfruta es todo lo anterior para que llegue la culminación. Y en ese sentido lo que te puedo decir es, hay muchas técnicas, hay muchas técnicas que utilizamos desde la terapia sexual que tiene que ver desde aprender, ir relajando, cuestiones de respiración, que sepas masturbar y detenerte y todo esto. Sin embargo, lo que siempre tienen que tener presente es, cuando hay esta dificultad y problemas para la eyaculación, ocurre porque hay mucha ansiedad. Estás preocupado o estás con pensamientos de, híjole, ya me voy a venir y se va a volver a dar cuenta y esto va a volver a suceder. Entonces, si estás tan ocupado en tus pensamientos, dejas de estar presente. De programas, ¿no?, de alguna manera. Exacto, y dejas de estar presente en la sensación y en el encuentro con la otra persona. Y aún así, sobre todo para los jóvenes, no pasa nada, porque los jóvenes en cinco minutos pueden volver a tener otra eyacción, cinco, diez, quince minutos y van a durar muchísimo más. Y a los grandes que no pueden tener la eyacción tan rápido, tampoco pasa nada, en verdad. Afortunadamente el cuerpo de la mujer funciona como desde todo el cuerpo y no nada más en el área genital, ¿no? Entonces, date la oportunidad de explorar otros lugares, otros movimientos, pero sobre todo tira por la ventana la idea, porque lo único que haces es presionarte y tensionarte. Oye, y hablando de eso, a mí me surgió una pregunta. ¿Cuáles son las zonas erógenas más importantes que tú a lo largo de tu carrera has descubierto? Fíjate que esta parte me parece súper interesante y algún día espero a ver si hacemos algún programa sobre eso. Sí es cierto que hay ciertas zonas que de alguna manera tienen más terminales nerviosas y que generan más sensaciones de placer, como los labios, ¿no? El cuello, los pezones, el área de la entrepierna, por supuesto el área genital, tanto en hombres como en mujeres, el costado también puede ser alguna del área, la espalda, las nalgas, alrededor de las nalgas y son áreas que tienen más terminales nerviosas. Yo lo que también creo, y porque lo he visto a través del proceso de terapia y en el propio proceso personal, que todo tu cuerpo puede ser erógeno. Si te das a la tarea de conocer tu cuerpo, ¿sabes? De repente estás tan acostumbrado a traernos las manos por fuera que dejas de darte cuenta la enorme capacidad que tienen de sentir. Hay lugares de tu cuerpo que tienes tan castigados, como por ejemplo los pies. Los pies tienen una capacidad enorme de sentir y aparte se siente delicioso en los pies. Pero tenemos esta idea de, oh, están sucios. Pues no, o sea, si toda la vida están encerrados, ¿por qué tendrían que estar sucios? O sea, y si huelen, pues una toallita húmeda, ¿sabes? Cualquier cosa. O sea, las axilas es otra área que la tenemos súper clausurada. No, porque tiene vellos, porque guácala, porque suda. Pero hay tantas terminales nerviosas y la verdad es que no pasa nada. Al contrario, ¿no sabes? O sea, métete en la regadera y así empieza el juego erótico, bañando todas esas áreas que te puedan dar alguna ansiedad o situación de que pienses que huelen mal. Y en la manera en la que te permitas explorar, por ejemplo, el cuero cabelludo. O sea, todo tu cuerpo puede ser tan erótico y placentero como tú lo permitas. Entonces, descúbrelo, ¿no? Descúbrelo. Y también, descubre lo que viene después de esta pausa comercial, aquí en Sexo con Roberta. Y regresamos con más de tus preguntas que nos has enviado. Muchas gracias a pregunta arroba robertamedina.com o en nuestro Facebook. Exactamente. Y bueno, vamos a continuar con las preguntas que te han llegado, Roberta. Dice, ¿es buena la masturbación en chicas? Yo lo hago, pero me da pena que me dijeran que soy una chica porno o algo así. Solo con una amiga lo he comentado una vez, pero nunca me dijo nada. Y me da miedo también a veces que esto pueda quitarme la virginidad al estarme masturbando. Depende cómo lo hagas. Digo, no te voy a mentir, ¿no? Si introduces algo lo suficientemente profundo para que entonces el himen pueda tener una modificación. Y por supuesto, recuerda que el himen es esta membrana que está a 3, 4 centímetros de la entrada de la vagina. Entonces, pues sí, ¿no? Puede desaparecer si es que a esto llamas virginidad. De alguna manera, la masturbación en las chicas, por supuesto que es buena. Y justo por lo que decíamos en el punto anterior, si tú no conoces tu cuerpo, ¿cómo vas a poder compartirlo con alguien más? Porque entonces vas a estar expuesta a que el otro encuentre lo que encuentre y ya, ¿no? De alguna manera, si tú tienes un referente del mapa de tu propio cuerpo, pues claro que lo puedes, ahora sí que, guiar un poco más rico al tesorito, ¿no? Claro, totalmente. Ya te sabes el camino y bueno, ya le dices por acá, por acá, por allá. Y pues al final de cuentas se trata que disfrutes o que disfruten ambos, ¿no? Oye, ¿cuál es la verdadera virginidad, Roberta? Fíjate que eso es tan interesante porque sabes que la juventud últimamente se ha visto muchísima incidencia de virus del papiloma humano en el ano de cáncer, ¿no? Que puede llegar hasta cáncer, ¿no? Siempre, a veces nada más es las verrugas. Y entonces, muchas de las veces tiene que ver con, y yo creía que eso había desaparecido, yo creía que eso era como en mi generación, ¿no? Que sí nos enseñaron eso. Y muchas veces lo hacen para no perder el himen y entonces tienen relaciones penetrativas anales o tienen sexo oral y dicen, no, pero es que yo soy virgen. Entonces, a veces hay personas para las que la virginidad tiene que ver con el hecho de haber reservado su cuerpo para explorarlo con alguien más y hay otras personas que dan el valor a la virginidad, a el himen. Cuidado, porque aunque tengas himen, puede ser que no sangres. Y entonces, pues, ¿cómo vas a comprobarlo, no? De alguna manera, la virginidad también tiene que ver con cómo es que decides tú compartir tu cuerpo. Y en ese sentido, la invitación es, ten conciencia. Tu cuerpo vale mucho y este valor se lo puedes dar solamente tú. Compártelo con quien quieras y en las condiciones que quieras, pero dale el valor a tu cuerpo. De repente, le damos tan poco valor a nuestro cuerpo y no nos damos cuenta que estar en un encuentro erótico con otra persona implica el intercambio energético de virus, de bichos, de cuerpo, de amor. Y está bien, si solamente quieres tener sexo por tener sexo porque se siente rico y tienes comezón, pues hazlo, ¿no? Pero siempre ten presente que existe la posibilidad de las infecciones de transmisión sexual y, pues, bueno. Y los embarazos. Y los embarazos. También, ok. Bueno, hay otra pregunta, dice, hace unos meses empecé a sentir estos síntomas al tener relaciones sexuales. Me causa mucho dolor y hace poco fui con una ginecóloga a checarme y me dijo que era una inflamación en los ovarios. Me recetó medicamento y aún así no se me quita. Me dijo que me realice un SGP pélvico. Otro síntoma que siento es dolor en la vagina cuando llega a mi ciclo menstrual. ¿Qué me recomiendas que haga? Mira, creo que para empezar te sugeriría que si te tomaste todo el medicamento y te sientes en confianza con esa ginecóloga, regreses y le digas que este medicamento no te funcionó, sino que cambies de ginecóloga. Esto definitivamente es una entidad que necesita ser tratada a través de ginecología. La inflamación que refieres más arriba, pues, tiene que ver posiblemente con una infección que ya fue crónica y el dolor en el área vaginal también puede ser tanto un hongo como una bacteria que te esté generando o algún efecto secundario, a lo mejor por colitis o por alguna otra cuestión. Mi sugerencia es no lo dejes. Regresa con esa ginecóloga y dile, ¿sabes qué? Este medicamento no me funcionó. A veces sucede así, ¿no? O sea, los exámenes que te mandó a hacer como el ultrasonido le va a dar la oportunidad de poderte dar un medicamento más adecuado. Entonces, pues, regresa y dile, no me funcionó y si no te gusta con ella, cambia con otra. Pero esto no es algo con lo que te puedas medicar alguien que no te esté viendo o lo que te comentó tu vecina, tu amiga o el anuncio que ves en la tele. Claro, y acuérdense, prevenir siempre es muy importante. Bueno, hay otra pregunta, es un hombre también, dice, ¿el que una mujer casi no tenga clítoris influye en la excitación? De alguna manera el clítoris tiene la capacidad de tener muchísimas terminales nerviosas, más de 5.000. Entonces, que casi no tenga, pues bueno, la realidad es que ese es el cuerpo que ella tiene y es el que conoce, no necesariamente tiene que ver con eso. Volvemos a lo mismo del tamaño, la importancia sería cómo es que este es estimulado, si ella se siente conforme, porque a lo mejor si ella se siente como incómoda de tenerlo chiquito, puede haber una cierta incomodidad emocional, pero si ella se siente cómoda, lo único es técnicas de estimulación, recuerda, el clítoris necesita de caricias, sobre todo al principio, e ir incrementando la presión, empezar por fuera, luego ir poco a poco, luego presionarlo un poco, no es como un timbre, o sea, no es algo que tengas que morder, o sea, o algo así, porque luego de repente los hombres quieren hacer sexo oral a las mujeres. Salvaje. Como se los hacen a ellos, ¿no? Entonces, bueno, el de nosotros es muy sensible, no necesita esa estimulación tan fuerte, ¿no? Pero no, no, o sea, realmente es como si tú me dijeras que las que tienen boobies más chiquitas sienten más o sienten menos, pues no, ¿verdad? La sensibilidad tiene que ver con la suerte y la fortuna que le dio el universo al momento de gestarla. Bueno, pues vamos a ver otra pregunta, dice, Hace seis años me hice la salpingoclasia y desde hace tiempo para acá he notado que no tengo apetito sexual, todo el tiempo que he tenido relaciones con mi esposo y mi esposo se desespera porque yo no tengo deseo sexual. La verdad necesito que me saque de dudas, he oído comentarios de que cuando se hace uno, este tratamiento, este procedimiento, se adelantan diez años hormonalmente, eso es cierto y yo quiero preguntarle si hay alguna medicina para estimular el apetito sexual. Mira, no, realmente no hay un cambio hormonal significativo, ¿no? O sea, sí hay una posible ligadura o que haya un corte, pero el cambio hormonal no necesariamente es eso. ¿Sabes? Te voy a decir una cuestión que a veces sucede y que no todas las mujeres lo tienen presente. De repente de lo que platicamos, como esta manera de cómo nos han ido enseñando a las mujeres, a veces... Muy psicológico puede ser el asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Nos enseñan a las mujeres que nosotros estamos diseñadas o que el sexo es para procrear. Así es. Entonces, una vez que ya no vas a procrear, pues como cuál es el sentido, tiene lógico, ¿no? Entonces, si tú no has encontrado el erotismo en este encuentro, en esta posibilidad de estar con tu pareja y de alguna manera sientes que pues ese ya es un ciclo que se cerró de la vida, pues... Dejas de ser mujer, ya no tienes que sentir, ¿no? Sí, o sea, pues no se te antoja porque deja de ser importante, ¿no? Yo te sugeriría más bien revisar qué onda contigo, o sea, cómo te sientes con eso o a lo mejor coincide con algún otro evento en la relación de pareja que de alguna manera los desestabilizó y aparte tú tuviste este proceso quirúrgico, ¿no? Pero como tal que haya una implicación, no, al contrario. Muchas mujeres lo viven con la libertad de, ¿sabes qué? Ya no me embarazo, ¿no? Entonces, literalmente dicen a darle, ¿no? A la hora que sea. Sí, no, no, yo te diría que más bien revisas qué onda con tu relación de pareja, si hay alguna cosa que coincida desde entonces, o si tú sientes que ya no tiene mucho sentido. Exactamente, así que sobre todo piensa en lo que tú quieres y disfrútalo. Bueno, dice, tengo 30 años de casada, mi esposo tiene, tengo 30 años y estoy casada, perdón, mi esposo tiene 34 años, no tenemos hijos y últimamente nuestro deseo sexual ha disminuido bastante. He estado pensando en tomar algún producto que incremente nuestro deseo, pero no he querido experimentar con algo sin antes preguntar, por ejemplo, a usted, ¿qué nos recomienda? Ya que no quisiéramos tomarlo sin alguna recomendación, ya que tengo miedo de que pudiera tener algunas contraindicaciones médicas. Fíjate, qué interesante, porque pareciera que parte de la solución está en conjunto, ¿no? Porque dicen, no quisiéramos tomarlo, entonces, de repente me da la impresión de que al menos están de acuerdo en tomar algo. Platicado, ¿no? Algo. Digo, entonces, esto es la mejor plataforma para que esto cambie, o sea, lo decíamos ya nosotros, el deseo no solamente es algo químico, y aquí sería interesante si a los dos les ha disminuido el deseo que investiguen cosas en serio. A veces como, no sé, acabas de comprar una casa y tienes una hipoteca que pagar desde ese tiempo para acá, nació el niño, se fue a vivir alguien a la casa, o sea, situaciones que de alguna manera cambian la relación de pareja y hace que haya ciertas como cosas que o no se platican, o no están pendientes, o el cansancio los abruma, ¿no? Más que ingerir alguna sustancia de la cual lo sabes bien, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden servirte a afrodisíacos, desde preparar una cena romántica, Vámonos un fin de semana, tú y yo solitos a una cabaña. Claro, ¿no? O sea, desde hacer sorpresas el uno para el otro, la mejor es esto lo que han dejado de lado, o sea, estar tanto en el trabajo que dejaron de lado esta posibilidad de tener un espacio solamente tú y yo. Porque tú y yo somos quienes formamos la pareja, aparte de los hijos o de lo que sea, aunque dices no tener hijos, ¿no? Entonces, a lo mejor revísale más por ahí dónde está y en qué estás aplicando la creatividad, ¿no? Y además también hay otra cosa muy importante, no queramos tener a lo mejor el mismo deseo sexual de cuando teníamos, no sé, 20, todo cambia también, o cuando empezó la relación, eso es totalmente cierto, pero eso no quiere decir que no puedas hacer cosas diferentes y, bueno, seguir alimentando ese deseo con actividades. Y ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta. O sea, tú lo sabes bien y hablábamos un poquito antes de esas cositas que de repente puedes tratar y, bueno, es que la creatividad y los elementos los puedes encontrar en cualquier lado, ¿no? O sea, casi cualquier cosa puede servirte para preparar un ambiente así rico. Oye, bueno, yo me acabo de encontrar ahorita, ¿es un collar o qué es esto? Parece una mariposa muy bonita, pero, a ver, quiero que me expliques qué es esto, hablando de creatividad. Yo lo vi y dije, ay, qué bonito collar, pero creo que no, ¿verdad, Roberta? Así es, este es nuestro juguete de la semana, que bueno, la verdad es que, claro, lo importante es que lo puedas utilizar como tú creas y quieras, ¿no? Y si lo quieres de collar, yo te diré que lo bajes un poquito más, ¿no? Porque lo traes un poquito arriba para collar. Ok, a ver, explícanos entonces. Fíjate, esto está interesante, ¿no? Esto se pone alrededor de la cintura y esto lo amarras, aquí metes las piernas, ¿no? Ok, entonces, esto alrededor de la cintura y esto, las dos piernas así. Las dos piernas, ok, correcto. Entonces, estamos hablando de que esta, que es la mariposita con sus antenitas traviesas y con una bala que tiene acá adentro de velocidades. Entonces, lo que va a hacer es esto, fíjate justo cómo puede ensamblar perfectamente en el área de la vulva. Esto va a estar estimulando el clítoris, esto podría estar en la entrada de la vagina. Y tú puedes traer esto puesto, no sé, mientras vas al supermercado. Y te la llevas a cualquier lugar. Vas a trabajar, ¿no? O sea, perfectamente esto ensambla en el área de la vulva y tú puedes tener este juguete, ¿no? Entonces, fíjate, este es muy interesante, tiene múltiples velocidades de vibración. Viene con las correas para las cinturas y las piernas. La bala es extraíble de forma tal en que le puedes cambiar después la batería. Y es color rosa. ¿Sabes qué? ¿Tenemos en varios colores o no? Sí, sí, sí. Hay en color morado también. Y este tiene tres velocidades porque puedes generar diferentes sensaciones para explorarlo. Entonces, el que está en pantalla tiene el control aparte, pero el que estamos ahorita mostrándote no tiene el control. Y eso es lo perfecto y lo ideal. Porque entonces tú nada más te lo pones y te puedes ir por el mundo. Así es más. Te vas y te vienes con el puesto. Sí, literalmente te vienes con el puesto. ¿Sabes qué me platicó a una vez alguien? Que ya sabes que la línea internacional aquí que se hace mucho de línea, que entonces se lleva su vibrador mientras va haciendo fila. Oh, Dios mío, no. Pues entonces, claro, van disfrutando la línea. Vamos a tener que hacer esa prueba. Entonces, oiga, lo que sí, tenga mucho cuidado porque que no le pase lo que a mí. Porque como parece una mariposa, que no la vaya a agarrar el niño y llega ahí con los visitos. ¡Ay, qué bonito collar! Sí, no, algo así, que lo puedan confundir con juguete. Entonces, bueno, ese es el juguete de la semana que ya sabes bien tú que lo puedes conseguir en Lo Boutique. Si vas a cualquiera de nuestras tres ubicaciones en Vía Rápida, en Otay, por Bellas Artes o en Rosarito, y dices que quieres esta mariposita, la vas a conseguir con un 15% de descuento. Recuerda, Lo Boutique, un 15% de descuento por decir que lo viste en Sexo con Roberta. Y la verdad, pruébalo. O sea, es algo súper discreto. Nadie se va a dar cuenta que lo tienes, ¿no? O sea, este elástico es el que va a estar por la cintura. Entonces, puedes pasar por el mundo divirtiéndote de esta forma con el juguete de la semana. También tenemos la posición de la semana. Y la posición de la semana se llama cara a cara. Esto sucede de la siguiente forma. La mujer está tumbada con la espalda en el suelo o cualquier otra superficie lisa y con las piernas dobladas para atrás. Esa es la parte que a mí me parece más difícil porque, mira, tiene las piernas dobladas para atrás, de forma que las pantorrillas tocan la cara interna de los muslos. El hombre se tumba sobre su pareja con las piernas estiradas y la penetra. Con sus manos puede coger los hombros o la cintura de la mujer. Las ventajas es que te va a dar una penetración más profunda, que ambos van a estar cara a cara para aquellos que disfrutan del beso y del romanticismo y también que tienen las manos libres para poder estimularse. La desventaja es que, pues, obvio, si la mujer no tiene flexibilidad, imagínate las calambres. El calambre acá. Espérame tantito, espérame. Sí, imagínate. Eso puede ser un inconveniente. Pero, bueno, o sea, la puedes tratar un ratito, ¿no? Lo importante es ver cómo se siente. Y esa es la posición de cara a cara. Pero también tenemos la tarea de la semana. Y la tarea de esta semana se llama sexo frío. Es bien importante recordar lo siguiente. Toda la piel es una zona erógena. Toda la piel siente placer. Y la piel tiene diferentes formas de estimularlo. Ya sea a través de la presión, o sea, no es lo mismo acariciar que presionar, que amasar, que arañar, ¿no? También la temperatura, el hecho de que puedas jugar con el soplar, con el lamer, con... Y hoy te queremos invitar a que juegues con hielo. ¿Puede ser tan divertido jugar con hielo? Sí. ¿No? Esa sensación... El cambio de la temperatura. Solo trata de no dejarlo mucho tiempo en un mismo lugar, porque entonces puede ser molesto. Ya sabes que el hielo puede llegar a generar la sensación de que quema. Entonces, recorrer el cuerpo con el hielo, bueno, puede generar un... así el poder percibir el cambio de la temperatura de una parte de tu cuerpo que se está enfriando, mientras el resto de la parte está muy caliente. Porque sensibiliza, ¿no? Sensibiliza en ese aspecto la piel o cada parte de tu cuerpo. Claro. Y te va dando conciencia. De repente, es como cuando te machucas un dedo, ¿no? Entonces, nunca le pusiste mucha atención a tu dedo hasta que está machucadito. Cuando tú vas pasando el hielo, claro que, por supuesto, vas entrando la atención en esa parte del cuerpo, va generando otra sensación. La sensación esta de la piloerección, que es la piel de gallina, también puede ser una sensación mucho, muy placentera. Entonces, tener ahí tu vasito con hielos y dedicarte a recorrer el cuerpo de tu pareja con toda la intención. O sea, esta es una parte importante. También no te vas a agarrar así como de... Oye, pero, por ejemplo, no se preocupen si no tienen hielos a la mano. Si tienen, por ejemplo, incluso hasta la cerveza, ¿no? O sea, me explico que esté fría o una botella, si ya está así más romántico el asunto, también pueden deslizarlo por el cuerpo. Claro. Y si aparte le das una combinación con besos, ¿no? Porque entonces le pasas el hielo que está frío y de repente puedes lamer con tu boca, que va a tener una temperatura un poco más calientita. Este intercambio de temperaturas, bueno, puede ser algo mucho, muy placentero. Esa es la tarea de la semana que esperamos pongas en práctica. Y que ya te lo decía Vanessa, puede ser muy sencillo. De hecho, ¿sabes? Hay algo, hay unos productos que son crema como a base de mentol. Por favor, no se vayan a poner Bix en el área genital, ¿no? Porque luego sí me ha sucedido que me dice gente, no, pues yo dije, a lo mejor se siente rico y me lo pongo, ¿no? Y les termina picando. No, no vayan a hacerlo. Pero existen otras cosas que puedes usar, como estas cremas que tienen un poquito de mentol o lo que ya tenías a un lado de la cama, el vidrio que definitivamente en la noche adquiere una temperatura más fría. Entonces, juega con las temperaturas. Juega con este cambio que de alguna manera pueda dar sensaciones diferentes al cuerpo. Así que bueno, eso es parte de la tarea de la semana para que salgas de la monotonía también. Y cuando nos queda pendiente, por supuesto, la nota curiosa respecto a las cosas que pasan en la sexualidad y en el mundo y que también viene pegada con la tarea de la semana. Fíjate que estos son tres estudiantes ingleses que crearon un popular sitio web en el que enseñan a preparar recetas veganas con la particularidad de hacerlo sin ropa. Estos chavos se llaman Jesús, Yes, Greta, Isaac y bueno, ellos además de que están estudiando, es como una forma de poder llevar a la popularidad esta forma de costumbre, ¿no? O de estilo de vida vegano. Y entonces ellos decidieron hacerlo desnudos. Dicen que al principio tenían un poco de problemas porque ya sabes este... Se ve que son buenos cocineros, ¿eh? Sí, ¿verdad? Tienen buen perfil. Les brincaba el aceite y se quemaban. Entonces decidieron hacerlo con un mandil para no quemarse mucho. Y hay una página web y un sitio en Facebook donde los puedes ver. Esto es parte de cómo la creatividad y... El arte culinario se puede combinar. Literalmente, ¿no? Arte culinario, claro. Tú lo puedes ver. Y esa es alguna de las cosas que suceden en otro lado. Pero ¿por qué no? Pues date la oportunidad de imitarlos. O sea, invita a tu pareja. Ven, te vamos a cocinar, ¿no? Así una cocinada romántica. ¿Y qué tal si te decíamos la semana pasada? Usas el cuerpo de tu pareja como una mesa de buffet. Entonces de repente también vas compartiendo la sensación de los ingredientes. Claro que de esto puedes hacer un inicio delicioso. Exactamente. Así que bueno, esperemos. Y ahí nos platican después cuál fue su experiencia. Y para las preguntas que tengan, ya saben, el lugar para enviar las preguntas, Roberta, es... Pregunta arroba robertamedina.com y en nuestro sitio de Facebook. Tenemos una invitación para este próximo 4 de mayo. Dinos hacia dónde. 4 de mayo vamos a festejar a los niños en un lugar que se llama Carmax. Es en el Boulevard Díaz Ordaz, 22.210. Es una invitación para toda la comunidad. Además de llevar a sus niños en un ambiente totalmente familiar, desde música, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar ahí con muchas actividades para los niños y regalos también para los asistentes. Bueno, pues la entrada será un juguete. Ese juguete será destinado para colonias de escasos recursos. Así que yo invito a toda la comunidad de que, además de que lleves a festejar a tu niño, si tienes la oportunidad también de conocer y convivir con muchos conductores y locutores de los medios de comunicación, van a estar presentes y apoyando. Y, por supuesto, regalos para los asistentes, muchas actividades para los niños. Se van a divertir, pero sobre todo también van a apoyar a Pintando Esperanzas para entregar los juguetes a colonias de escasos recursos. Para más información puedes encontrarnos en el Facebook, también es Pintando Esperanzas MX, Pintando Esperanzas MX o en el 664-120-8654. La cita es este 4 de mayo con música de calor norteño. Los ahijados van a estar también en el show de mariachis. Muchas actividades muy divertidas, pero sobre todo recuerda, tú puedes hacer un pincel de color en la cara de los niños y dibujar una sonrisa. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Roberta. A ti y, bueno, pues esperamos vernos próximamente por acá. Búscanos en Facebook para que tengas la información acerca de este evento. Recuerda también, si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia en el Centro Especializado de Psicología y Sexología Integral, te invito, tenemos algunos lugares a 200 pesos. Llámanos, 681-1993. Cinco psicólogas a tu disposición, 200 pesos la sesión, 681-1993. Y también te invito a que participes en La Mamá Más Sexy, este concurso que estamos teniendo para festejar la sensualidad de la mamá. Búscanos en Facebook porque ahí estamos solicitando tu fotografía, la descripción de por qué tu mamá es la mamá más sexy. Y la mamá que tenga más votos ganará un estudio fotográfico con maquillaje y peinado incluido. ¡Guau! En Facebook.com, La Mamá Más Sexy. Nos vemos el próximo fin de semana. Pásenlo. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!